Concierto por Palestina enfrenta a Petro y Polo Polo. El presidente propone un espectáculo contra la violencia en Gaza recibiendo críticas por no abordar primero los problemas internos del país. Durante su primer pronunciamiento este año, el presidente Gustavo Petro sorprendió a los colombianos con la propuesta de un concierto en Bogotá, con la intención de rechazar la violencia en Gaza, teniendo como principal invitado al residente, el artista puertorriqueño que ha criticado el conflicto. El concierto, al que serían llamados otras estrellas de la música, se llevaría a cabo en la Plaza Bolívar o en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Me gustaría que René y todo el que quiera usar el arce para criticar el genocidio contra el pueblo palestino me acompañaran en la Plaza de Bolívar o en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, en un gran concierto contra el genocidio y por la vida, afirmó el mandatario en su cuenta X. Además, deseo que de Bogotá saliera un grito de humanidad contra la infamia y que de allí fuéramos a Medellín, a Cali y a Barranquilla y las regiones de Colombia salieran en caravanas a encontrarnos en medio del arte y de la música a juntarnos para gritar basta, detenga la matanza, señor matanza. Los cuestionamientos a estos comentarios del mandatario nacional no se hicieron esperar. Uno en reaccionar fue Miguel Polo Polo, representante de la Cámara, quien ha sido conocido por su propia postura contra el gobierno petrista. Tantas masacres en Colombia, asesinatos de concejales, alcaldes y líderes sociales y el guerrillero pensando en un concierto en apoyo a Palestina, criticó en X el congresista. Aprovechó la ocasión para hacer una sugerencia al presidente Petro, que le diga primero a sus amigos de las guerrillas socialistas que dejen de matar a los colombianos y después piensa en el Medio Oriente, manifestó.